Para los bomberos en la zona norte del país, el río Ulúa se convirtió en el lugar que más cuerpos se rescataron. Lamentablemente las personas no tomaron precaución, elevando las cifras a tres de los rescates, aumentando en comparación a años anteriores. En este año hubo bastante actividad en lo que fue la recuperación de cadáveres por ahogamiento en lo que fue en el sector del río Ulúa, donde hubo tres, uno en el Humuya y también una recuperación que hicimos en este sector del Zapotal. Por lo cual estaremos montando estrategias para la Semana Morazánica para evitar esas incidencias, tomando en cuenta que de estas incidencias una fue en horas de la madrugada y las demás sí fueron en el día. Entonces necesitamos realizar, como les decía, pues en un plan para cubrir más lo que es este sector, porque estamos viendo que aquí tenemos gran incidencia por ahogamiento. Río Humuya y río Ulúa se convirtieron en los lugares donde se dieron estos ahogamientos, alrededor de cuatro. Así es, y bueno, la cantidad que tuvimos sí aumentó un poquito nuestra estadística en comparación al año pasado, pero igual estaremos trabajando para poder tomar en cuenta y cubrir. Y como les decía, hay algunos que no están en horas donde se cubre, sino que en horas nocturnas, por lo cual estaremos también dando las recomendaciones para que haya una mayor vigilancia en estos sectores. Para Noticias, les informó Eddie Andino.